Aseguran que el nuevo programa del Coque Muñiz no resultó como esperaban y tiene muy poco rating, foto tomada de web, el programa, pasele yo invito, de Jorge, el Coque Muñiz, llegó a TV. Apeca el 14 de mayo al Canal 7,2 y aunque se esperaba que tuviera gran éxito, algunos medios han señalado que hasta ahora el programa no genera el rating deseado a la empresa. De acuerdo con Grupo Fórmula, la poca audiencia representa un rotundo fracaso tanto para la televisora como para el propio conductor. Sin embargo, el Coque, se muestra optimista y aseguró que, no se dará por vencido, ya está con nosotros presentado la cápsula, no es normal, arroba Liz Lombo. No te pierdas arroba pasele yo invito en arroba a más TV 7,2 TV abierta, a las 4 de la tarde, pic.twitter.com barra K9F8 HLGAO pasele yo invito, arroba pasele yo invito. 4.5 de junio, 5 de junio, 5 de junio de 2018 según TV Notas, un medio local de Puebla comentó que el problema que enfrenta el proyecto es el canal por el que se transmite, además del horario, el cual compite con, ventaneando, hasta la próxima, arroba pasele yo invito. Gracias, éxito eterno. Gracias, éxito.